Un 30% son reclutados menores de edad de nacionalidad venezolana por parte de los grupos al margen de la ley, el ELN y las disidencias de las FARC. En lo que va corrido del año, 13 menores de edad han sido aprendidos por el Ejército. En el trabajo de inteligencia que se viene realizando con las demás autoridades del Departamento de Arauca, indican que entre un 30 a 35% las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC estarían reclutando menores de edad de nacionalidad venezolana. El trabajo de inteligencia que venimos manejando con las diferentes autoridades, tenemos algunas cifras que nos indican que entre un 30 y un 35% del personal que está reclutando el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente Primero de Arauca corresponden a ciudadanos del vecino país. Inclusive dentro de las capturas que se han realizado este año y las diferentes desmovilizaciones, pues es bien marcada la presencia de integrantes de nacionalidad venezolana. Según el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, las personas de nacionalidad venezolana llegan a integrar estos grupos al margen de la ley por la crisis económica que vive ese país. Sí, dentro de las entrevistas que se le han realizado a algunos de estos desmovilizados, pues ellos nos indican que principalmente ellos llegan a estos grupos terroristas por las mismas necesidades que tienen y pues de alguna manera el ELN y las disidencias los están llamando y les están ofreciendo algunas prebendas que los han llevado a empezar a delinquir con estas organizaciones terroristas. En el transcurso del presente año, 13 menores de edad se han acogido al programa de reincorporación de la vida civil. Tenemos en el transcurso del año, han sido 13 menores de edad que se han acogido a los programas de desmovilización tanto del ELN como del Gado Residual, ellos han sido puestos todos a disposición del bienestar familiar. En el último bombardeo que se realizó en el departamento de Arauca por parte de la Fuerza Aérea Colombiana se inspeccionaron los cadáveres para verificar si se encuentran menores de edad. En el enfrentamiento no tenemos los datos, está pendiente pues que en la operación realizada en el sector de Alto Sitacá se verifiquen si habían menores de edad pero pues no tengo el dato concreto. La guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC le ofrece dinero a las personas de nacionalidad venezolana para que integren sus agrupaciones ilegales.